Nada ha sido en serio, todo fue una broma que bien me engañó Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que clase de persona él se cree que soy Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma que te quiero yo Y así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Con una guitarra poquito a poco te agarra, te coge y dan una canción Y así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero poco a poquito, se mete adentro, se va hasta el fondo de tu corazón ¡Viva México señores! ¡Viva México señores! Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que clase de persona él se cree que soy Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma que te quiero yo Y así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Con una guitarra poquito a poco te agarra, te coge y dan una canción Y así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero poco a poquito, se mete adentro, se va hasta el fondo de tu corazón Y así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Con una guitarra poquito a poco te agarra, te coge y dan una canción Y así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero poco a poquito, se mete adentro, se va hasta el fondo de tu corazón Quítate adentro, se va hasta el fondo de tu corazón Gracias.